Es verdad que tú tienes celos por cachaza, ya que tu equipo decidió mandarse a sentencia a ti cuando ella el año pasado era una modelo Y ahora la salvan y te mandan a sentencia a ti ¿Tienes celos? ¿Sí o no? La verdad Sí Y la respuesta es... ¡Ay, verdad! Pero a ver, yo no quiero... A ver, ahí sí no me parece el decir que era una simple modelo porque... A ver, claro, una modelo... Una modelo, no digas... Claro, no... Igual cachaza tiene tal cual la capacidad que cualquiera de nosotros Y nosotras, las chicas también Es una excelente guerrera Pero en general, no solamente siento ahorita celos por cachaza, sino también por Melissa Porque... No sé si llamar la palabra celos en realidad Es tristeza, es... Es pena por... No sé... ¿Decepcionada? Decepcionada Decepcionada Bueno... Tengo ahorita, estoy de caída, el programa estoy... No sé si,ah... No sé si si... Gracias por ver el video.